Bienvenidos a 50 curiosidades de Dan The Man Número 1 A pesar de que la mayoría conocimos a Dan The Man por su juego El cual por cierto es de los mismos creadores de Fruit Ninja Este realmente nació como una webserie hecha por Estudio Yoho Quienes se dedicaron a introducirnos al mundo de Dan desde los primeros 7 niveles Haciendo jugable el octavo nivel y dejándonos entrar al mundo de Dan The Man por primera vez En su página web Número 2 Toda la historia de Dan se basa solo en una premisa Meternos en un clásico mundo 2D videojueguil donde los personajes Pese a parecer family friendly tienen sentimientos y creencias propias Como la princesa del castillo que tras ser rescatada Solo busca que le cumplamos sus caprichos aunque sean estupideces Número 3 Tras el éxito de sus cortos animados sacaron el primer nivel del juego en 2010 Y aunque el nivel 7 se publicó hasta 2013 en la web El juego de Dan para celular terminó llegando en el 2015 Retomando los capítulos originales y agregando varias cosillas Número 4 A pesar de todas las cosas locas que hemos visto en el juego Algunas de ellas jamás salieron de forma oficial Siendo quizá la más impresionante de todas El villano de la muerte Que literalmente era la muerte y llevaba Oz y todo Este era bastante diferente a la mayoría de los villanos Además de ser muy épico Pero quizá decidieron no añadirlo Porque Dan todavía tenía vidas extra Y hasta que se le acabase no sería necesario enfrentarla Número 5 A pesar de que el juego se llama Dan The Man En realidad el juego en el que Dan entra tiene otro nombre Pues en el primer capítulo se revela que Dan fue creado por un jugador que entraba a probar este nuevo juego El cual aún seguía en estado beta pero con mucho ya terminado Por lo que sus aventuras son en realidad la historia de este jugador Quien controla a Dan dentro del juego Número 6 Sin embargo después de más de 10 años esperando saber el nombre del juego en el que había entrado nuestro colega En pleno 2022 este se reveló Mostrándonos que el título original es The Ginger Ninja Algo que se puede traducir como el ninja jengibre o el ninja pelirrojo Lo que hace más sentido Enseñándonos así que en el juego hay indicios de que Dan no es como cualquier otro NPC Número 7 En medio de los niveles encontraremos una serie de referencias a hechos ocurridos durante la webserie Como los carteles de aldeanos desaparecidos Aunque dentro del castillo encontremos una pintura con el rey derrotando al dragón que se libera a los cortos Exagerando bastante su aspecto físico Número 8 También existen una serie de niveles ocultos en el videojuego En los cuales encontraremos cosas únicas Desde una estrella ninja eléctrica Una ametralladora dorada O hasta una K47 con todo y su bayoneta también dorada Mostrando que no olvidan las bases de un buen juego de plataformas Recompensando bastante bien a los curiosos Número 9 Durante la serie nos enseñan la beta del multijugador del juego En la que una vez terminada podíamos hacer nuestra propia casa y personalizar todo Aunque cuando el modo multijugador se vio en la versión jugable Este pasó a ser una serie de niveles a contrarreloj Donde la única interacción que había con otro jugador Era que podíamos revivir si uno de los dos seguía vivo Número 10 Las vidas en el juego de Dan funcionan de forma bastante extraña Algunas veces el morir lo reinicia todo Y otras aparecemos justo después de morir sin que nada se reinicie O al menos eso vemos en la webserie Pues Dan siempre regresa al checkpoint Aunque hay un ligero tiempo para continuar Y en sus primeros años Mostraba a Dan siendo resucitado por paramédicos y un doctor Pero después quitaron esa escena Número 11 Posiblemente el par de personajes más icónicos de la serie Y juegos sean los VGT mejor conocidos como Geyser Sin embargo oficialmente no tienen un nombre Aunque si revisamos en los archivos del juego Los sonidos que les pertenecen están etiquetados como Bungans Y considerando que un Bungan es una persona grosera Pues el nombre les queda de 10 Número 12 Barry Stickfreeze de Jetpack Joyride Llegó al juego de Dan The Man como parte de una expansión Explicando que su llegada se debe a los inventos del profesor Brains Aunque para ver esto necesitamos comprar el DLC del juego Llamado Zona Siniestra Aunque si solo queremos a Barry Podremos invitar a más de 5 amigos a jugar Y una vez completen el primer nivel Obtendremos al bueno de Barry Número 13 Al igual que los antiguos videojuegos en los que se inspira el mundo de Dan The Man Es posible acceder a una serie de códigos y secuencias Para activar algunos easter eggs Como hacer que los fondos se pixelen por completo O hasta podernos volver más chiquitos Aunque esto último solo se puede aplicar con el personaje personalizable Número 14 Al derrotar al maestro de la oscuridad en el juego Recibiremos el logro Deus Ex Machina Frase que es usada en la narrativa para describir un momento En el que aparece un evento inesperado Que permite al protagonista superar una situación aparentemente imposible Por lo que este evento inesperado probablemente sea La aparición del maestro de la luz Para hacer que el enemigo deje a Dan mientras estos pelean Número 15 Otra cosa que distingue a Dan de los demás NPCs Es que él no tiene la habilidad de hablar su idioma de sonidos Siendo solo capaz de emitir sonidos al golpear y ser golpeado Esto explica que el pobre de Dan solo se puede comunicar a base de puñetazos Y rompiendo todo Número 16 Otra de las cosas que se nos han revelado Son los diferentes logos del juego desechados Los cuales aún mantienen la idea del logo que conocemos Pero inclusive planeaban que dentro de este logo Saliera la princesa en la torre del episodio 1 Un castillo O hasta que la letra A del título tuviera el cabello de Dan Número 17 Durante el primer capítulo de la webserie Cuando Dan está atrapado en el nivel con la princesa Esta le pide una serie de caprichos Entre ellos una pantalla más grande que la ventana de su cuarto Pero lo curioso es que cuando la están instalando y cambiando de canales Podemos ver al mismísimo Marco Rossi De la icónica franquicia de Metal Slug Número 18 El personaje personalizable es el cuarto personaje jugable después de Dan, Josh y Barry Conocido simplemente como Custom Aunque le podemos dar cualquier nombre Y tiene una serie de atuendos diferentes que cambian un poco sus habilidades Además de accesorios y ropa Siendo esta una de las principales formas de gastar el oro obtenido en las partidas Aunque algunos otros solo se pueden conseguir logrando ciertas condiciones Número 19 Aunque no le parezca el tener que partir de una serie animada es algo bastante complicado Pues el proceso de producción puede ser muy extenso si no se cuenta con el equipo o recursos suficiente Esto lo vemos reflejado en los primeros capítulos de Dan Pues tras sacar el primero en 2010 Pasaron 3 años para el segundo Aunque ya los siguientes volvieron a ser más regulares De todas formas si siguen así habrán hecho 12 capítulos en 12 años Bastante lento la verdad Número 20 Cuando Halbrick añadió los capítulos del canal de estudio y ojo al suyo Estos no solo trajeron un mayor número de visualizaciones Sino que cambiaron un poco la trama de la serie Pues en el capítulo donde Dan conoce al personaje personalizable la beta online Cuando se va en lugar de preguntarle si es mujer Dan le pregunta como acabar el juego Y ella le responde que debe de casarse con el NPC a quien le acaba de romper el corazón O sea a Yoshi Pero no se sabe si esta sigue siendo la forma de acabarlo o lo cambiarán Número 21 En el nivel 5 de la serie nos muestran a un Dan Que consigue una armadura dorada después de romper una caja Usando una lanza y escudo Aunque una vez el dragón lo ataca Su armadura se destruye dejándolo en ropa interior Y por supuesto esto es un claro guiño a Ghosts and Goblins Un juego clásico que el director de la serie ama Número 22 La trama de la primera temporada de Dan consiste en una guerra energética Literalmente Pues el grupo de la resistencia libera la fuente de energía del reino Por lo que comienzan a secuestrar gente para que trabaje generando energía Y esto nos da a entender que a pesar de estar ambientados en la época media Los desarrollos científicos son mucho más avanzados que los nuestros Lo que explicaría que existan robots, televisiones y videojuegos Número 23 Dentro de todos los atuendos que puede llevar el personaje personalizable Los más interesantes de seguro son el de la troll face El personaje de android El hombre invisible O hasta el mismísimo rey o reina de la resistencia Aunque ya no es posible conseguir todas las skins Debido a que muchas solo estuvieron disponibles por tiempo limitado Número 24 A pesar de que los desarrolladores querían que el último episodio se contara con el juego En 2017 se apuraron sacando el octavo episodio en ese formato Mostrándonos una línea alternativa de lo que sucede en el juego Aunque básicamente es lo mismo Con el cambio de que el vejete pelón logra vengar la muerte de su amigo Y se nos revela que es de los pocos capaces de recordar Lo que pasa después de que Dan respawnea Número 25 La capacidad de Dan para regresar de la muerte lo ha hecho ser considerado por muchos como el mesías Haciendo que todo un séquito de personas lo siga a cualquier lado Y aunque al principio Dan está del lado de la resistencia Comprende que puede ayudar a los campesinos sin la violencia Por lo que tras liberarlos le hacen un culto con estatuas de oro Quitando a su antiguo dios del pedestal Número 26 El maestro de la luz y el maestro de la oscuridad son seres muy diferentes Pero al mismo tiempo bastante similares Básicamente como el ying y el yang Uno encargado de mostrar la paz y otro el caos Algo curioso es que ambos usan un arma del color contrario al que son Aunque esto se puede deber a su diseño Haciendo más fácil diferenciar el arma del cuerpo Número 27 El advisor o consejero del rey es el principal antagonista del primer capítulo Quien controla al rey con fuego Mientras prepara todo para cumplir con sus planes malvados Sin embargo este personaje puede guardar muchos más secretos Pues durante una cena en el capítulo 7 Podemos ver al consejero con un cambio en el tono de su cabello de rojizo a un color negro Esto ha hecho pensar a algunos que el maestro de la oscuridad lo corrompe Y estar alejado de este le quita su control Aunque es más seguro que fuera un error de animación Número 28 Otra cosa que ha llenado de teorías el juego Es el hecho de que no volvemos a ver nunca más a la princesa de la torre Custodiada por un robot Por lo que algunos creen que el rey la encerró ahí por sus caprichos O hasta se cree que el consejero pudo ordenar que lo hicieran Para tener más control sobre el rey Aunque lo más probable es que la resistencia la capturó para negociar Número 29 Y para salir de las teorías locas Una de las que busque explicar por qué hay tantos avances tecnológicos En una época medieval Comenta que puede ser a causa del Dr. Brains Quien proporcionó estos avances Pues cuando aparece en el DLC de la zona siniestra En un nivel se puede ver como abordan un tren idéntico al del rey Pero con la imagen del Dr. Brains Número 30 El look del joven Dan se inspira en Daniel Larusso El protagonista de la serie de películas de Karate Kid Por lo que Dan puede ser un diminutivo de Daniel Usando una cinta en la cabeza y traje muy parecidos Al que porta en su campeonato final el prota Además de que el ataque especial de Dan Es el ataque de la grulla Con el que Daniel gana su primer campeonato en Karate Kid Número 31 El vlog de Barry ha llegado hasta el mundo de Dan Pues aunque le cueste reconocer a Barry Que Dan es tan bueno o mejor que él Este fue a su mundo para conmemorar el quinto año de su juego Aunque en lugar de entrevistarlo Le hizo un top Quizá porque sigue sin poder hablar Número 32 A pesar de que en el episodio del nivel 5 Vemos a Dan siendo capaz de cambiarse de atuendo Y aparecer en ropa interior En el juego el único personaje que realmente se puede cambiar de atuendo Es el personaje personalizable Una lástima para los que queríamos jugar con un Dan en calzoncillos Número 33 Barry no es el único personaje del universo de Halbrick Que ha logrado viajar multidimensionalmente Pues de igual forma que Barry Dan ha llegado a otros juegos de la compañía Desde ser un personaje jugable en Jetpack Joyride El Battle Racing Star O hasta la versión de Clash Royale del estudio Llamada Magic Brick Donde puede ser el avatar en el juego O con emotes Número 34 Desde el capítulo del nivel 3 Podemos ver que Yoshi comienza a desarrollar estrés postraumático Después de ver los cuerpos de la resistencia que mató junto a Dan Pero lo que detona su trastorno es verlo morir Hasta que aprende a controlarlo con el maestro de la luz Aunque todo esto vale madres cuando Dan revive Haciendo que vuelva a espantarse a cada que lo ve Número 35 A partir del nivel 9 animado en la webserie Inició una nueva temporada con Dan de Man Lo que nos permitirá responder muchas de las incógnitas que se quedaron en el juego Al parecer llegarán hasta el nivel 15 Y están sacando un capítulo nuevo casi cada mes desde que inició el 2022 Esto puede implicar que de nuevo tendremos un capítulo 16 jugable O igual y todo acaba en la serie Tocará esperar un poquillo para saberlo Número 36 Algo que a muchos les parece raro de la conversación de Dan con Ana en el capítulo del escenario 6 Es que hablan en lupa acerca de los Kelpies y del pastor ovejero australiano Pero a pesar de que aparentemente es una conversación que no parece tener mucho sentido Realmente están haciendo referencia al equipo de Halbrick Pues su sede se encuentra en el país del perro ovejero australiano Comenten a qué país creen que se refiere Número 37 Y aunque ya vimos que Barry ha ido con su blog a visitar a Dan También pudimos notar que en un episodio Barry lo invitó a él al suyo Aunque cuando llegó era en verdad un muñeco de palos con la apariencia de Dan Un movimiento bastante lógico por parte de Barry Pues de todas formas Dan no puede hablar Número 38 La recepción del juego por parte de la crítica especializada fue bastante buena Superando las media de más de 8.5 las valoraciones Mostrando que los Free to Play podían estar muy bien hechos Y no obligar al jugador a pagar micro transacciones a menos que queramos Número 39 A pesar de los años que tiene el juego Y que el boom de los Free to Play se dio después de que Fortnite sacara su modo de batalla campal Han sabido adaptarse a las nuevas tendencias de estos Añadiendo mecánicas de gachapón Y algo así como pases de batalla llamados pases de evento Que nos permite jugar misiones para desbloquear atuendos nuevos Número 40 Pese a ser un juego completamente gratis El promedio del modo historia llega a las 3 horas Y el récord mundial de Speedrun de este modo es de 1 hora con 11 minutos Aunque contando los anuncios que salen Si que aumenta un poquillo Número 41 Un regalo que nos hizo Halbrick fue mostrarnos Como cambia los estilos de animación del Animatic En comparación con la animación final Enseñando una versión más simplificada de Dan y los aldeanos Junto al gran salto que dan al ser animados Bien Número 42 La animación del personaje personalizable o custom Varia un poco en comparación con los personajes principales Debido a que todos los demás personajes tienen sus propios sprites Pero al necesitar demasiados como para hacer los combos Optaron por animar a este último usando nada más la técnica de los huesos Que básicamente consiste en moverle las articulaciones Y que todo lo que esté pegado a ellas como la ropa se mueva consigo Número 43 Otra cosa que nos han mostrado es que los prototipos de los niveles del juego Si van a parecer más a los que vimos en la webserie Sin embargo la mayoría de los escenarios cambiaron un poco Al agregar más monedas, ítems y cosillas para aumentar los estímulos Aunque la mayoría del diseño si que quedó igual Número 44 Los soldados del juego son personajes que vemos mucho Tanto en el juego como en la serie animada Aunque en esta última un soldado es quien ayuda a todos Pero al final igual se mueren Desde los que seguían las órdenes hasta los que las desobedecían También su aspecto cambia en el modo difícil Con el mismo sprite pero con otros colores Y además se ha revelado que su nombre es Bob Número 45 Otra de las cosas que nos fueron agregadas al juego final Fueron una especie de ayudantes Quienes acompañarían a Dan o a cualquier personaje durante la aventura Contando con diversas armas Por lo que puede significar que estas nos ayudarían a defendernos Número 46 Como ya vimos en la historia explicada de Jetpack Joyride Existe un robo Barry Un robot con las mismas habilidades y gustos que Barry Solo que controlado por el profesor Brains Y aunque vemos que al final se vuelve bueno Ha llegado también al mundo de Dan a enfrentarlo Mostrándonos una gran batalla entre ambos personajes Número 47 Y hablando de robots Uno de los más fuertes vistos en el juego Es el famoso Roboriot Quien es un tanque con ruedas Y tiene un soldado conduciéndolo Además de una jauría de perros que puede liberar Sin embargo esta tropa no fue vista en el capítulo 8 de la serie Que recrea el nivel Número 48 Otro de los principales antagonistas del juego Es la resistencia Quienes también fueron conocidos como los ninjas rojos Los cuales a pesar de tener buenas intenciones Son manipulados para conseguir poder para el rey de la resistencia Algo curioso es que en los créditos del primer capítulo Vemos que hay ninjas como estos Pero de otro color Número 49 Antes de que el sitio oficial de Dandeman Pasara a formar parte del de Halbrick Este mostraba un apartado más estético que el actual Dándonos información extra del juego Y presentándonos a los héroes y villanos Lo más curioso de la descripción de Yoshi Es que decía que es parte de la resistencia Además de lo complicado de la situación con Dand Porque piensa que está muerto Por lo que tal vez Yoshi se vuelva la enemiga de Dand En un futuro O al menos según esto Así podría ser Número 50 El consejero asesor del rey Aparece en algunas escenas de la serie y del juego Mostrándonos que el Es el verdadero villano Usa una Echol Frat Un tipo de magnum bastante potente Además de que cuenta con un helicóptero Robinson R-22 Aunque al final se lo tiran Por lo que puede que el final de este enemigo Sea inminente Y pues estas han sido las 50 curiosidades de Dandeman Como siempre si llegamos a 50.000 likes Se vienen otras 50 curiosidades Mucho más curiosas Ya sin más que decir Y esperando que el video les haya encantado Me piro me piro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!